Hola amigos, bienvenidos a otro vlog, aquí quería hacerles un en vivo, pero regreso a esta onda de los vlogs porque ustedes me lo han estado pidiendo mucho, pero ahí se ve muy oscuro aquí sí, bueno, es que ya es de tarde, para los que no sepan, ahorita ya ya es dominguito en la noche, ya después del trabajo, un fin de semana muy intenso las fiestas que me he aventado amigos, las fiestas que he tenido y han estado muy intensas, pero lo malo de que una fiesta esté tan intensa es que no duermo, entonces, o sea, sí duermo, pero ya sabes, te desvelas como, te desfasas el horario si regularmente te duermes, no sé, a tal hora, se recorre tu hora de dormir dos horas o tres o así entonces, ando así como que, por eso, nada más pero de que sí dormí o como que tan solo con que te falte media hora de sueño de las ocho horas, ya, bueno, yo que estoy acostumbrado a dormir mis diez horas diarias si duermo o siete y media, ya como que digo, tengo hueva o hay gente que se toma siestas, a mí no me gusta tomarme siestas pero hay gente, conozco personas, tengo amigos, así que nada más duermen menos duermen como siete horas y están súper bien es como cuestión de acostumbrarse, ¿no? les digo, yo sin mis diez horas de sueño diario no, seguimos en el vlog vean, está aquí el festival, ¿qué? de las juventudes, así se llama vine por acá y estaba aquí un poco despejado, pero aún así se los estoy enseñando ya mañana es el regreso a clases igual acá hay una feria de regreso a clases y compré una sombrilla de regalo está bien bonita ya ves que de esas veces que vas comprando y te encuentras un montón así de cosas y ya voy de regreso creo que tenía la cámara así, este sucia, no sé pero bueno ya me estoy quedando con 5% de pila no importa, ahorita la sigo cargando ay, les estaba comentando que, este estamos en agosto y el clima está bueno nada más la lluvia no me gusta no me encanta nada nada, nada, nada y ahorita voy de camino a comprar uno de esos típicos chicharrones que son así como de escuela de esos cuadrados que llevan este cuerito ahorita se los enseño también he estado ah, vean, ahí he estado a clases ya vieron feria de regreso a clases y aquí también estamos en la feria de regreso a clases hay mucha gente haciendo las compras de pan y pan bien, este es el típico chicharrón de esos de escuela les digo está delicioso pueden ver tiene cuelitos es una ensalada prácticamente arriba de un chicharrón mmm uh, chiles nougala ya empieza la temporada de los chiles nougala para que vean que delicia y bueno amigos disfruten este look porque ya viene el cambio de look muy pronto ando aquí en las cenas después de ver el chicharrón que me comí el otro día ahora este ya empieza todo lo de la comida del septiembre aquí en México el 15 de de septiembre y así este los chiles nougala la noche mexicana las fiestas patrias todo eso amigos ya viene así tuvo eres el chile que viene que vaya todo si las es Gracias por ver el video.